Bueno, es evidente, ustedes como periodistas, inclusive hay un periodista, aquí está el periodista de CNN, yo vi ayer a un periodista de CNN, que viene a los escenarios que quieren promover en el mundo, Fernando Rincón se llama, ayer estuvo en una guarimba en el oriente del país, alentándola, hoy está en San Cristóbal, utilizando su libertad, utilizando su libertad, aquí está en la guarimba ayer, ah, mire, eso es ahorita, mire, mire, aquí está CNN en español, miren, haciendo periodismo de guerra, ustedes son periodistas, saben lo que es periodismo de guerra, haciendo periodismo de guerra, alentando esto en el mundo, si uno le prohíbe el permiso y lo expulsa del país, soy un dictador, y lo venden en el mundo que soy un dictador, yo le mandé a decir que si se pasa de la raya en el respeto de las normas internacionales, se tiene que ir de este país, ahorita voy a evaluar qué hizo hoy, qué hizo hoy, porque él viene, ustedes saben que este es un señor que tiene un juicio en su país, porque agredió su señor esposa, es un tipo violento, los buscan así, psicóticos, para que hagan cualquier trabajo que le manden a hacer, cualquier trabajo sucio, bueno, solamente tocar a una mujer, cuando no a alguien le dice, mire, ese tipo le pega a su mujer, ya para mí es nada, porque la mujer se respeta, la mujer solo se ama y se respeta, así que, bueno, es un tema sobre internet.